En histórica jornada, el CEMSEM se pone a tiempo. La fecha esperada llegó y marcó Aurelio Carvajal, encabezó el Consejo Extraordinario, en el que la Asamblea de Delegados aprobó actualizar la norma estatutaria, inclusión de profesores con formación distinta a la normalista, cambios estatutarios y reglamentos entre lo aprobado por los delegados. Es el VI Consejo Estatal Extraordinario, los anteriores 1956, 1977, 1988, 2000 y el más reciente, en 2002. En histórica jornada, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México logró hacer realidad uno de los principales objetivos de la actual dirigencia que encabeza su secretario general, Marco Aurelio Carvajal Leiva, al aprobarse actualizaciones a la norma estatutaria y reglamentaria para poner a tiempo al CEMSEM, en concordia con la realidad que vive el Magisterio en el siglo XXI. En el marco del Consejo Estatal Extraordinario del CEMSEM, la Asamblea de Delegados Sindicales emitió su voto a favor de las reformas que actualizan los diversos reglamentos de los fondos económicos que integran la Seguridad Social Sindical y operan en beneficio del Magisterio, además de integrar a profesores con una formación distinta a la normalista dentro del máximo órgano de gobierno sindical, ambas necesidades que la base magisterial demanda desde hace varias administraciones sindicales. Al encabezar la inauguración, Marco Aurelio Carvajal destacó la importancia de que el CEMSEM, como defensor de la autonomía, democracia e independencia, abra sus puertas a la participación de todos los profesores, quienes por derecho constitucional e inquietud natural, quieren formar una carrera político-sindical, independientemente de si cuenta con formación normalista o universitaria. En otro tema, recordó que luego de 38 años de existencia, el Fondo Pensionario requeriría una transformación que garantice seguir siendo el apoyo solidario para los docentes afiliados alcanzados por el infortunio, así como el Fondo de Retiro y Fallecimiento, que ante el incremento en el número de maestros que solicitan su jubilación, no podía operar eficientemente con el reglamento que data de hace 37 años. Respecto a otro de los fondos de apoyo, el FAHAM, Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple, precisó que sus cuotas, que deberían crecer a la par de los incrementos salariales, habían permanecido congeladas, lo cual derivó en que, el día de hoy, sus capacidades crediticias y financieras se encuentran en riesgo. Otro de los planteamientos trabajados durante el Consejo Extraordinario son el de la Dirección de Fondo de Obras y la Dirección Jurídica, mismas que, aunque han respaldado al Magisterio, habían estado trabajando sin una regulación, por lo que era indispensable precisar sus funciones, delimitar sus alcances para afianzarlos y ampliar sus beneficios. Al desarrollarse los trabajos del Consejo Extraordinario, los delegados, legítimos representantes de la base, expusieron estas demandas de los más de 105.000 docentes de todo el Estado de México, mismas que durante más de un año fueron analizadas y robustecidas por la Comisión Electa por los mismos delegados para tal fin. Tras varias horas de análisis y discusión, se determinó que las propuestas presentadas permitirán a los profesores afiliados a la organización sindical continuar disfrutando de los beneficios que otorgan las gestiones de la organización, las garantías laborales que representan y sentarán las bases de un futuro prometedor para el Magisterio agremiado al CEMSEM. Por tal motivo, se dio paso a la votación que derivó en la aprobación de las propuestas presentadas, mismas que ponen a tiempo la norma estatutaria y los diversos reglamentos del sindicato independiente más importante de América Latina. De acuerdo con el líder del CEMSEM, la Comisión Revisora se enfocó en el análisis y la reflexión de los documentos que gobiernan el sindicato como legítimo representante de los educadores de la entidad y que piden estar en sintonía con las circunstancias que vive el gremio magisterial. Carvajal Leiva explicó que la Comisión de Delegados Electos estuvo integrada por más de 60 docentes en activo, pensionados, normalistas y educadores con un perfil diferente al pedagógico, quienes iniciaron sus trabajos en mayo de 2022 para, posteriormente, convocar a la base magisterial para enviar sus propuestas, opiniones e iniciativas, obteniendo una respuesta contundente traducida en más de 45 mil ponencias, aportaciones e ideas. En su mensaje, el líder del Magisterio Estatal destacó que la titularidad del Ejecutivo mexiquense está en manos de una educadora, La maestra Delfina Gómez Álvarez, quien conoce de primera mano los esfuerzos, afanes e incertidumbres del CEMSEM, destacó también la cercanía de otro maestro egresado de una normal, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel. En este sentido, afirmó que solamente les resta hacer sinergia, cohesionarnos, trabajar juntos y unidos y comprometidos con el poder de servir. Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva Secretario General